Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripcion Hola a todos, este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video Hoy les voy a traer un tremendo bug, pero tremendo bug que cuando lo veas te vas a quedar flipado Así que si eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido También recuerda que hay un sorteo activo de 5000 diamantes, si quieres participar por esos 5000 diamantes lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal Dejarme un like, comentar algo positivo y compartir este video con tus amigos Así que vamos a empezar con esta pequeña partida, espero y nos vaya bien, espero y nos vaya bien con esta partida Así que caemos en pique, caemos en una zona céntrica donde todo mundo cae Hola chale cual 3, no estamos jugando eh, esto es, dime que, dime, te imaginas que hubiera una spaz Perdón por quedarme callado pero creo que escucho a gente, creo que escucho a gente Así que vamos a ir para acá Como sabrán, pues es Piggy Ahí está, ahí está Hijo de su mamá, ¿dónde está el otro? What the fuck Suban, mira, suban, mira ¿Por qué no muere? Oh, después de tanto tiempo ya murió el guarro este Así que pues vamos, una kill Mochilita al 3 Nada, nada, pero nada mal Soy el único vato que lleva 2 M60 Soy el único No hay otro loco que lleve 2 armas iguales Y que nada más te sirva para nada En lugar de llevar 2 armas iguales Ojalá me lleve una M4, ¿no? Pues, ¿para qué, para qué llevar 2 iguales cuando te puedes llevar 1 y 1? Bueno, en sí, la gente no sirve para nada llevarte esto así porque necesitamos un arma a corta distancia Vámonos a ir por, por acá es que el vato está Hay un vato allá que no sé, no sé si siquiera, si puede ir por él Podríamos atacarle a larga distancia Pero, ¿qué tal si se me acerca un poco más y el vato tiene una espada de MP40? Y pues, ya saben, ya saben lo que pasará Y yo como un M4, una y un M60, no es como que diga Ah, pues me lo puedo echar ¡Ah, Dios! Tiene MP40, tiene MP40, tiene MP40, tiene MP40 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tiene que es una MP40? No manches, 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 no manches ¡Oh! Así que vamos a comenzar con la segunda partida del día Donde, pues, ya voy a enseñarles cómo es que funciona este bug Así que vamos a caer, en lugar de caer en Big, para no arriesgarnos tanto y poderles enseñar el pequeño bug Vamos a caer en Big Massac Creo que lo dije bien, si no, pues, pues ya, no lo dije bien y ya está, no, ya está, ahí está bien, todo está bien Así que vamos a irnos para esta zona, vamos a luchar algo rápido y les voy a explicar cómo funciona este bug Como sabrán, en el título del vídeo dice que es un bug para que revivamos cuando morimos Pero, todo tiene su pero, este bug sólo funciona cuando estamos jugando en dúo o en escuadra Y dirás, Kevin, ¿por qué sólo en dúo o en escuadra? Porque es el único momento donde alguien nos puede revivir Y dirás, necesitamos a alguien para que nos reviva La respuesta es, no, no necesitas a nadie según este bug Así que como tú estás viendo este vídeo, yo también voy a probar este bug Lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar esta arma Ya tenemos una arma bastante buena, corta distancia Así que vamos a... Mira, ahí hay un bato, ahí hay un bato, ¿lo vieron? Ey, what the fuck, man ¿Lo vieron? Entró a la casa ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Díganme que lo vieron Díganme ¿Te imaginas que nos mate? Nice, baby, nice, baby Good job, baby Good job, baby Espérate que hay otro bato, espérate que hay otro bato El problema es que No sé dónde está Y si me agarra desprevenido Puedo morir Dime que sube las escaleras ¿Subes? 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 Sube, 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 sube Sube Allá, vamos a bajar nosotros ¿Dónde está? Nice job Creo que esta partida está yendo mucho, mucho mejor Así que vamos a agarrar todo esto Y como les comento Si te está gustando este video Recuerda suscribirte a este canal Y dejarme un buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido Ahora sí, como les dije Hace unos cuantos minutos Este bug solo funciona Cuando estamos en escuadra o dúo Porque es el único momento donde alguien nos puede revivir Así que como están viendo en este momento En pantalla está saliendo el bug Este, el video original no es mío Con lo cual voy a dejar el link del video original Acá abajo en la descripción para que vayan a apoyar ese video O se viene a suscribirse a su canal Y pues claramente Vayan a guacharlo ¡Oh! ¡No, Gigi! ¡No, pinche guarro! ¡No! ¡No sé qué! ¡No vamos a jugar otra partida! ¡No! ¡Vamos a jugar otra partida! Y en el lobby les voy a explicar Cómo es que funciona este bug Ok, como pueden estar viendo en pantalla Este es el bug Así que pueden ver que este vato se acerca a un barril ¿Para qué? Pues para autosuicidarse Como quien dice Pueden ver que explota el barril El vato se cayó normal Como si un wey se explotara un barril Y después va a apagar su conexión a internet ¿Para qué? Pues claramente se le like el free fire Su ping se suba Y quede en 999 Después de unos segundos Lo que hace es reconectarse a lo que es su wifi Y regresar tu pinga 70 a 100 Y pueden ver que solito automáticamente revive Así que este es el bug No entiendo la complicación que tenga Si quieren que yo lo pruebe en mi cuenta personal Dejen su buen like Y si veo que llegamos a más de 500 likes Es una cantidad que... Cuesta Es una cantidad que cuesta Pero si veo que llega a más de 500 likes Este video Voy a probar este bug en mi cuenta personal De hecho puedo invitar a un amigo Que venga y a ver como lo hacemos Así que hasta aquí iremos dejando el video Como les digo este bug es bastante sencillo Explotas un barril Te desconectas de tu red wifi Y al transcurso de unos cuantos segundos o minutos Te conectas ¿Para qué? Para que según revivas Así que el video original Lo podrán encontrar acá abajo en la descripción Vayan a apoyarlo Vayan a suscribirse Y como les dije Si llegamos a 500 likes Compruebo este bug Y de todos modos Ustedes veanlo si funciona Y ya me dicen en los comentarios Pues por aquí lo veamos entre todos Así que ahora sí Espero que les haya gustado este video Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos en la próxima Chao, chao ¿Qué pasa? Estoy grabando, ¿sí? Déjame grabar, ¿vale? Ay, Dios Ya, de hecho está saliendo en el video De hecho está saliendo en el video Ah, bueno Pues ok Un saludo Suscríbanse Adiós Bye Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.